Si tuviera que escoger, entretenerte o no No sabría que hacer, porque en la vida me siento muy contento Pero también he sufrido, cuando te veo infeliz Cuando una lágrima que rueda por tus ojos Mujer en el oscurece mi amor Es difícil de pensar, y sin embargo darme cuenta Que nunca me amaste, lo suficiente Y que te puede dar igual, el amar y olvidar Porque encuentras más sencilla cualquier cosa Y yo te quise ver un ángel, en el cielo azul celeste Y tan solo lo que buscaste fue sirena Y sirena que te lo daste y te bañé Y yo te subí muy muy alto, tal vez tuve mucha culpa Pero eres simplemente algo más Y porque eres simplemente algo más Sirena que te lo daste y te bañé Y yo te subí muy muy alto, tal vez tuve mucha culpa Pero eres simplemente algo más Porque eres simplemente algo más Si tuviera desconocer Entretenerte o no No sabía qué hacer, porque en la mitad me siento muy contento Pero también he sufrido cuando te veo infeliz Cuando una lágrima que rueda por tus ojos Mudece, me oscurece lo amor Es difícil de pensar y sin embargo darme cuenta Que nunca me amaste lo suficiente Y que te puede dar igual el amar y olvidar Porque encuentras más sencilla cualquier cosa Yo te quise ver un ángel en el cielo azul celeste Y tan solo lo que buscaste fue sirena Sirena que te lo daste y te bañé Yo te subí muy muy alto, tal vez tuve mucha culpa Pero eres simplemente algo más Sirena que te lo daste y te bañé Yo te subí muy muy alto, tal vez tuve mucha culpa Pero eres simplemente algo más Porque eres simplemente algo más Porque eres simplemente algo más No te subí muy alto, tal vez tuve mucha culpa No te subí muy alto, tal vez tuve mucha culpa